Petróleos mexicanos tienen el compromiso de seguir incrementando la producción petrolera, buscar más reservas en los campos que por cierto han abandonado las empresas extranjeras en el Golfo de México y bueno, al final recuperar los campos maduras donde ya empezaban a bajar. En particular también Cantarell, que ya realmente producía muy, muy, muy poco de lo que originalmente producía en su pico. Entonces, eso significa que Pemex ha empezado a invertir más y más en la exploración marina, incluso en las plataformas marinas, en particular en los campos, repito, que tenían muchas petroleras extranjeras pero que ya fueron regresadas después de la reforma de Peña Nieto porque sencillamente estas petroleras tenían estos campos nada más para especulación, no para producción, pero Pemex sí las va a empezar a explotar así. Eso significa que vamos a ver un aumento de la inversión petrolera marina, no necesariamente en aguas profundas pero sí en aguas someras para poder recuperar todas las reservas perdidas. Y bueno, finalmente dejarle al próximo gobierno la posibilidad de aumentar la producción más de 2 millones de barilés al año que más o menos es lo que se necesita para tener la autosuficiencia energética. Esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pemex se está metiendo el acelerador con todo lo que tiene y es que aunque hay que ser honestos aquí no creo que se vaya a lograr la soberanía energética antes de que se vaya el presidente Obrador antes de que deje la presidencia. No lo creo. Sí va a dejar prácticamente para que Claudio Scheman llegue y dé 5 pasitos y ya. Ya llegamos ahí y ya podemos decir, ok, el presidente se aventó todo el trayecto más largo se aventó casi lo más difícil porque levantar a Pemex al principio con tanta corrupción que había yo creo que los primeros meses fueron los más complicados. Tenías que limpiar de corrupción, tenías que quitar huachicol, tenías que proteger los oleoductos. Esos son los puntos críticos. Ahorita digo no es no es que ya sea mantequilla sobre un sartén caliente, pero ya ya se avanza y es más fácil y la noticia del día de hoy es que Pemex se está acelerando. Fíjense nada más esto, eh? Lo digo porque una de las cosas que repetían y repetían y repetían como loritos lo de la derecha y de las razones que nos dieron para poder o para hacer la reforma energética es que México no podía, éramos incapaces, somos tan torpes los mexicanos que éramos incapaces de poner una plataforma marítima. Decían no, es que necesitas a los gringos, a los ingleses, esos güeyes, perdón por la mala palabra pero esos compas, esos amigos, sí, sí les saben. Ellos tienen stud, mexicanos como creen, no, los mexicanos no saben nada. Esa era la actitud malinchista que traían los conservadores. Bueno, cuando guardo la transformación se deja en evidencia que no fue más que malinchismo porque están ahorita construyendo literalmente plataformas marítimas y que sean movibles. ¿Por qué? Porque quien empezara, ya que encontraron un pozo, empezara a producir más, papito, más, 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 más. Y con esto intentar llegar lo más rápido posible a los 2.2 millones de barriles diarios. ¿Cuánto nos falta? Nos faltan ahorita 200 mil barriles diarios para alcanzar esa cifra. Esa cifra va a ser el punto de quiebre con el cual ya podríamos empezar a decir que somos soberanos energéticamente. Vamos a ver la nota que está sumamente interesante y es que tenemos que para acelerar la producción de seis campos petroleros, Pemex informó que está construyendo en Veracruz seis plataformas marítimas temporales y relocalizables. Dudo, digo, no es porque denostar a los extranjeros, pero dudo que estén ahí ahorita los ingleses, los gringos, los alemanes, los japoneses ayudándonos, ¿no? Puro, puro cerebro mexicano. Bueno, entonces que se demuestre que sí, sí tenemos capacidad. Digo, no es que se dudara, pero deja ver el malinchismo del cual estamos infectados, ¿no? En las instituciones. José Manuel Cancino Hernández, gerente de supervisión de proyectos de infraestructura estratégica de Pemex, detalló que estas estructuras están diseñadas para poder ser ubicadas en los puntos o localizaciones donde se puedan requerir para tener más producción sin volver a fabricar más estructuras. O sea que, pum, 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 llega rapidito, ya que se encontró una, se pone un pozo petrolero, llega, se pone un pozo principal, cual empieza a extraer, que tiene una cierta capacidad, ahora sí que las tuberías para poder sacar petróleo, pues llegan más, y ahora sí que como efecto colmena, si lo quieres ver de esa forma, llegan más, inundan y sacan más rápido el juguito, el petróleo que está en el pozo. Esto es lo que dijeron, estamos defendiendo, perdón, definiendo estrategias que en materia de ingeniería estructural nos permitan dar esa dinámica y optimizar y disminuir los costos de exploración. Esto es bien importante porque cuando se instalen las primeras plataformas, vamos a poner en producción 12 pozos y en conjunto de las 6 nos va a permitir perforar 24 pozos este año. Quieres saber, nada más, para que te quedes con el ajo cuadrado, ¿cuántos pozos se hicieron entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón? ¿Cuántos pozos empezaron a perforar? Porque lo que nos decían era eso, ¿no? Que ya, pues, ¿para qué perforamos? Y el petróleo ya no había, se secó. ¿Quiere ser cuántos? 27 pozos en 12 años. Estos señores sin, sin dignidad, sin, ¡ah! Están dando coraje. 27. Ahorita este año se van a, se van a poner 24. Prácticamente lo que hizo Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón lo está haciendo en un año el presidente Andrés Manuel. Qué gran diferencia, hace un buen gobierno. No sé si tiene razón, ¿no? Lo dice cada rato. El mejor negocio del mundo es una petrolera y el segundo mejor es una petrolera con corrupción o mala administrada. Lo dice así. Pues ahí está. Es literalmente ahí está. Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, ha producido estos nuevos pozos o nuevos pozos que se abrieron en el 2023? Cerca de 560 mil barriles al día. Esta fue la razón por la cual llegamos tan rápido a los 2 millones de barriles ya. Representa cerca del 30% de la producción. En total, en lo que va del sexenio, se han agregado 44 campos nuevos. 44. Contra 27 en 12 años. Ahorita ni siquiera llevamos, este es el sexto año, sí, este es el sexto año. Llevamos 44, se le van a agregar otros 24. Bueno, pues ahí va. Es que es impresionante, de verdad, lo mal que estábamos los mexicanos. Pero bueno, ahí están los de la derecha, impulsando la botarga, intentando regresar a este tipo de cosas. Bueno, si les gustó el video, por favor, déjense mega like, ese comentario, esa suscripción coquetona. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.